Con la excusa de que se había estropeado el motor del coche, Gema María Cuerda se bajó del vehículo para empujarlo. En ese momento su pareja, el almeriense Jonathan Moya, vecino de Fiñana, aprovechó para arrancar y fugarse con el bebé de Gema, de tan solo 16 meses de edad, dejándola desorientada en mitad de la nada. Natural del municipio nubense de La Palma del Condado, había llegado para reencontrarse con Jonathan, a quien había conocido por internet y llegó a mantener un encuentro anterior. Tras más de dos horas andando desesperada y perdida, Gema consiguió dar con una carretera que la condujo hasta el cortijo de Miguel y Encarnación. Atiendo más y como la mujer venía hacia acá, pues ya se oye más, por favor, por favor, no sé si decía ayúdenme o auxilio, no lo sé, pero que sí. Entonces, pensando que era un excedente de carretera, de ahí me vine para abajo, salí más o menos por donde tiene usted el coche, y entonces la mujer que venía ya por la carretera por ahí se desvía y viene para acá y yo le digo, ¿qué le pasa? Es que me han secuestrado mi hija. El matrimonio la ayudó con su coche hasta llegar a la venta del pino, lugar desde donde lograron avisar a la Guardia Civil. Ese Miguel la trajo a que llamara aquí por teléfono y llamó a la Guardia Civil y a los 10 minutos pues vino a la Guardia Civil, la montaron en el coche y se la llevaron. Actualmente, Gema se encuentra hospedada en un centro de acogida en Almería, esperando a que los cuerpos de seguridad den por fin con el paradero de su hija.